Muy buenas noches, bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Esto es una reunión casi entre amigos, celebratoria, de un esfuerzo que aquí con Diego emprendimos hace 15 meses. Y Diego va a hacer un poco la explicación, la reseña a Julio Velarde en su designación como banquero central del año 2015. Y que no quedara solamente como discurso, sino que quedara un testimonio académico de este logro, que también es un logro del Banco Central de Reserva del Perú. El programa es muy sencillo, vamos a en primer lugar dar la palabra a nuestra rectora, Elsa El Castillo. Luego Diego va a proceder a hacer una breve reseña del libro. Y luego hemos invitado a un selecto panel que Lalo Morón Eduardo se va a encargar de coordinar para hacer una conversación informal a partir de la lectura. Esperemos que hayan leído el libro que les hemos dado hace unos días como para que lo comenten, pero de una manera informal y breve. Luego hemos invitado a Julio a que dé unas palabras y finalmente nuestro decano Roberto Runaga cerrará el evento. Luego estamos invitados a un pequeño cóctel en las afueras de este auditorio. Bueno, muchas gracias. Entonces dejamos con ustedes a Elsa El Castillo. Muy buenas noches. Es para mí muy grato dar estas palabras de bienvenida a nuestra universidad, a la Universidad del Pacífico, con motivo de, como todos sabemos, la presentación del libro Política y Estabilidad Monetaria en el Perú. Quisiera en primer lugar felicitar la iniciativa de los profesores Gustavo Llamada y Diego Vinckelvich, editores de la publicación que hoy día se presenta en este auditorio. Sin duda, una publicación que sigue la tradición institucional de constituirse en un ejemplo de rigurosidad académica y también editorial. En efecto, la UP, la Universidad del Pacífico, tiene la buena costumbre de tomar las oportunidades que se nos presentan para dejar testimonio escrito de las ideas, de los aportes y de las reflexiones académicas que se suscitan en diversas ocasiones en nuestro campus. E incluso, más allá de este, en el trabajo de investigación, siempre de calidad, de académicos miembros o también amigos de esta casa. Esta ocasión es particularmente grata porque los ensayos que se presentan en esta publicación responden a uno de varios homenajes muy merecidos recibidos por un miembro de nuestro claustro, Julio Velarde. Hace más de un año celebrábamos con AGUP la designación de Julio como el banquero central del año 2015 a nivel global y de América, distinción que, como sabemos, le otorgaba la prestigiosa revista The Banker del grupo Financial Times. Como se menciona en el prólogo del libro, los profesores Llamada y Winkerbeck tuvieron la iniciativa de hacer una colección de contribuciones, escritas desde la teoría y la práctica sobre políticas monetarias y financieras en los complejos tiempos actuales. Una colección de ensayos inspirados en los temas que apasionan y ocupan el interés, el tiempo y el compromiso evidente con su país, de Julio Velarde. Una mirada en detalle a este libro nos permitirá constatar que la aplicación de la teoría económica sí tiene de ciencia, pero también tiene de arte. Pues como allí se expresa, un buen banquero central debe utilizar su creatividad y su capacidad de innovación para comprender las condiciones económicas y sociales que se viven, mirando a futuro, pero sin dejar de leer las lecciones que nos deja la historia. Esta publicación nos habla también del excelente espacio de aprendizaje que constituyen las economías emergentes, como es el caso de la peruana. Y en ese contexto, Julio ha sido, para nuestro país, como dije también en febrero del año pasado, el ejemplo destacado de un profesional que supera los espacios del necesario debate discursivo para lograr que éste se convierta en acciones beneficiosas para todos los ciudadanos. Hoy celebramos entonces aquí el que se hayan dejado por escrito reflexiones valiosas de muchos profesionales talentosos que, inspirados en la labor de Julio, comparten aquí su conocimiento y su experiencia y contribuyen a romper paradigmas antiguos y construir nuevos paradigmas que permitan que el Perú se convierta en una nación de mucho mayor bienestar para todos. Felicito desde aquí nuevamente a los autores, a los editores y, por supuesto, a Julio. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Hace 15 meses, la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico y la Facultad de Economía y Finanzas de esta misma universidad, organizaron un homenaje para celebrar la designación de Julio Velarde, uno de los más destacados exalumnos de esta casa de estudios, como el banquero central del año 2015. A la mañana siguiente, revisamos el discurso que Gustavo dio esa noche en su calidad de decano de la Facultad de Economía y Finanzas, y en especial algunas anécdotas sobre el conocimiento casi enciclopédico de Julio sobre la economía y los economistas, y pensamos que deberíamos trabajar en otro merecido tributo, quizás esta vez imperecedero. Si fuéramos músicos, habríamos escrito una canción, si fuéramos poetas, un poema. Pero somos economistas y académicos, así que nuestras canciones y poemas son en realidad documentos de investigación, y surge entonces la idea del volumen que esta noche presentamos. Todo lo que ocurrió después fue muy rápido. Convocamos a un selecto grupo de economistas de varias generaciones, y que han interactuado con Julio a lo largo de estos años en el ámbito de la banca central, y en el mundo de las finanzas nacionales e internacionales, para que contribuyeran con los artículos de investigación que hoy conforman este libro. La respuesta que obtuvimos fue inmediata y entusiasta, y en poco tiempo ya teníamos una buena idea de cuál sería la estructura y el contenido final del libro. Nos es difícil pensar en un mejor grupo de autores, y en una mejor colección de artículos que la que vamos a presentar esta noche. A todos y cada uno de los autores, nuestros más sinceros agradecimientos. El libro se divide en tres partes. En la primera se transcriben los discursos que se dieron la noche de homenaje a Julio, así como sus palabras de agradecimiento. La segunda parte contiene cinco artículos sobre los retos que la política monetaria en mercados emergentes, pero en particular en el Perú, ha tenido que enfrentar en las últimas décadas y que también enfrenta hoy en día. Los tres primeros capítulos son escritos por Renzo Rossini, Fernando Pérez, Zenón Quispe, Donita Rodríguez y Adrián Armas, todos ellos funcionarios del Banco Central de Reserva, y se enfocan en el caso peruano con especial énfasis en la autonomía del USR, dolarización financiera y el esquema de meta de inflación en nuestro país. Los dos capítulos siguientes son contribuciones de destacados peruanos del ámbito macrofinanciero internacional. Liliana Rojas Suárez, del Center for Global Development, y Marco Terrones, en coautoría con Luis Catao, del Fondo Monetario Internacional. Esos capítulos tratan temas relevantes sobre la vulnerabilidad financiera de economías emergentes, y el capítulo de Catao y Terrones dedica un buen número de páginas al análisis de la desdolarización que ha experimentado recientemente en nuestro país. La tercera parte del libro contiene cuatro artículos con el común denominador de formular preguntas de política monetaria de indudable importancia práctica, y responderlas a través de la elaboración y posterior análisis de modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos, orientados a economías pequeñas y abiertas, con dolarización financiera y con mercados financieros incompletos. Contribuyen en esta parte Marco Ortiz, Rocío Gondo, Fabricio Orrego, Marco Vega, Paul Castillo y Carlos Montoro, todos ellos funcionarios del Banco Central. Estos cuatro estudios nos recuerdan, una vez más, el alto nivel técnico y académico que caracteriza la investigación en temas macroeconómicos realizada en el Banco Central. Esperamos que este libro pueda ser utilizado por varios públicos a lo largo de los años. Para los de historias de política económica en el Perú y otros países emergentes, como una referencia útil a la hora de cotejar opciones de política en mundos tan cambiantes y volátiles. Para los estudiantes de economía que recién se están formando, como material de consulta relevante en los cursos de política monetaria y financiera. Y para los futuros historiadores de la vida económica, monetaria y financiera del país, como un referente que intenta un primer balance del cuarto de siglo de estabilidad monetaria y financiera en el Perú, que se inició en la década de 1990. Cierro estas palabras agradeciendo la participación de nuestros destacados panelistas. Es realmente un honor contar con la presencia de Hugo, Lalo, Vicente y Waldo, es orden alfabético, quienes encontraron un espacio en sus cargadas agendas para acompañarnos esta noche y respondieron a nuestra invitación también con entusiasmo. Nos gustaría pensar que al igual que lo ocurrido con los autores, esta respuesta se debe a nuestro gran poder de convocatoria. Sabemos sin embargo que es la oportunidad de participar en un tributo a Julio la que ha permitido la publicación de este libro y el éxito de este conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas noches. La verdad, como dice Diego, es un gran gusto participar en este homenaje a Julio. Julio fue mi profesor de varios cursos, fui su asistente de cátedra, su asistente de investigación. Él fue mi primer jefe acá en la UP hace 30 años, este año. No tenía yo ni una cana. Y fue mi padrino de boda, de la primera. Acertó correctamente que me iba a divorciar. Fue mi asesor de tesis en la UP y la verdad que a lo largo de los años ha sido un gran gusto interactuar con él. Nos acompañan acá en realidad tres candidatos a suceder a Julio. Creo que Gustavo no les dijo que en realidad esto era una suerte de entrevista de trabajo. Y en realidad acá la intención de esta parte de este conversatorio es justamente llenar un poquito los huecos que hay hoy día en la discusión tan llena de adjetivos de la campaña y tratar de hacerle la vida más fácil a quien trate de suceder a Julio. Entonces yo lo que les he propuesto a los tres destacadísimos que no tengo por qué presentarlos, tres amigos de la casa y tres amigos de Julio, es discutir justamente de aquellas tareas que de alguna manera el siguiente Banco Central tendría que hacer. Y yo resumiría de alguna manera en tres grandes preguntas que creo que leyendo el texto uno se hace. Uno es primero si es que realmente tenemos una política monetaria que sirva como una herramienta contracíclica. Hemos peleado por tenerla. Hasta qué punto la hemos conseguido, hasta qué punto realmente podemos utilizarla. Una segunda y muy atada a la primera es si es que el siguiente Banco Central debería tratar de desdolarizar más activamente nuestra economía y si lo piensan de qué manera podrían sugerir hacer eso. Y tercero es también pensando en el siguiente Banco Central, si es que ese Banco Central debería cambiar y tener una suerte de segundo objetivo y mirar con ambos ojos el crecimiento. Entonces yo sé que ellos van a ayudar a hacer esta discusión más interesante. Entonces con eso en la cabeza, como somos tres y tenemos cuarenta minutos, yo creo que si podemos dedicar cuatro minutos por ronda en tres rondas vamos a tener tiempo de sobra como para pasándose un poquito los tiempos llegar a esas tres primeras. Entonces empiezo en estricto desorden. Hugo, a ver, empezamos tú con la primera. Sí, bueno, primero quería comenzar agradeciendo a Gustavo y a Diego por la gentileza que han tenido de invitarme a comentar un libro que la verdad me ha parecido fascinante. He hecho algo de mi tarea, Gustavo. He leído algunos capítulos, no todos, pero los he leído con mucho agrado, la verdad. Desde mi punto de vista el libro es un gol, va a ser una referencia en el estudio de lo que es Banca Central desde mi punto de vista en la práctica y que además cuente una historia de éxito que merece ser contada, que es la historia del BCR, cómo hemos ido construyendo, cómo se ha ido construyendo, no me saco la camiseta, cómo se ha ido construyendo política monetaria, desde el inicio de los noventas y en algunos casos soy testigo de excepción, he trabajado con gente que ahora ocupa los cargos más altos en la institución y de la que aprendí mucho, de la que aprendí mucho de ellos y de verdad que fue una experiencia de conocimiento, de aprendizaje que realmente yo valoro mucho. Y por supuesto, unarme al reconocido, al merecido reconocimiento para Julio Velarde, que ha conducido el Banco Central o ha estado vinculado incluso desde antes, pero directamente en el timón del barco en los últimos 10 años en un mar con bastantes turbulencias. Y entonces, eso por supuesto hay que reconocerlo y hay que contarlo y además Julio ha tenido la hidalguía también en el discurso que está en el libro de reconocer que lo han acompañado funcionarios, algunos de los cuales veo por aquí, en el desarrollo de todo lo que ha pasado en el Banco Central en estas décadas. Entonces, finalmente, solamente para la introducción, felicitaciones a los editores, felicitaciones a los autores, creo que va a ser una referencia obligada en los años por venir sobre lo que es política monetaria en el Perú. Con relación a la pregunta que mencionas, Lalo, y que quieres que abramos un poco el debate, yo creo que la parte del uso de la política monetaria en el Perú como instrumento estabilizador es un trabajo en progreso. Yo recuerdo cuando al inicio de los noventas entré a trabajar en la institución y básicamente era empezar a hacer política monetaria desde un esquema, digamos, no muy innovador, no muy moderno, era hacer sencillamente fijar objetivos monetarios y con eso empezar a desinflar las altas tasas de inflación que teníamos en ese momento. Y recuerdo mucho cuando se hacían los famosos programas monetarios, en donde la ecuación era el Mbp por Q, pero ahora cuando uno mira los capítulos finales las cosas han cambiado para, se han sofisticado algo un poco más. Y claro, la ambición en ese momento era sencillamente llegar a estándares de inflación internacionales. Todavía estábamos bastante lejos de poder hacer política monetaria de carácter contracíclico. Y el proceso de convergencia, de traer la inflación hacia niveles internacionales, siempre teniendo el objetivo de lograr una inflación baja y estable para un poco reducir la dolarización de la economía, por ejemplo, pero también como un elemento fundamental dentro de la estabilidad macro, como el aporte del Banco Central al crecimiento económico, ese proceso culmina hacia finales de los noventas y de manera interesante, en plena crisis local, producto de la crisis asiática y rusa en particular, y con la amenaza de deflación encima, se lanza un poco la idea de hacer este meta de inflación. Tal vez fue el primer intento, en mi opinión, de ya vincular la política monetaria como un instrumento de estabilización de la economía. Es decir, en mi manera de ver, y bueno, está en la literatura, desde luego tomo lo que se dice ahí, inflation targeting puede verse como una especie de síntesis entre el viejo debate entre reglas y discrecionalidad. O sea, le dejas al Banco Central, digamos, la libertad de poder manejar sus instrumentos, pero siempre con el objetivo final de mantener la inflación dentro de un rango. Entonces, el hecho de a inicios de la década pasada salir con este esquema en plena deflación fue un elemento importante para anclar expectativas y en alguna medida también, anclar expectativas en el sentido de evitar que la gente piense que se viene un proceso de deflación que hubiera complicado aún más la situación y en ese sentido pueden ser los primeros intentos de política contracíclica. Posteriormente, nos movimos, recuerdo que teníamos como meta operativa a inicios del inflation targeting, de manera también muy particular en la experiencia peruana, la fijación de un objetivo monetario estrecho, que era la cuenta corriente de los bancos en el Banco Central y luego nos movimos a tasa de interés, siempre buscando que la política monetaria se pueda utilizar ya de manera contracíclica. Si me permites la alusión, es como que la política monetaria se pone pantalones largos, es decir, como instrumento estabilizador y manteniendo desde luego el objetivo muy claro de anclar la inflación en niveles bajos, no sería inconsistente, en tanto cumplas tu meta, poder ayudar incluso estabilizar la economía. En fin, el reto todavía sigue siendo grande porque todavía seguimos teniendo una economía con dolarización parcial, que en alguna medida resta la potencia de la política monetaria, la transmisión de los impulsos monetarios también se ve restringida por un sistema financiero que tiene baja capilaridad aún y en ese sentido pienso que es un trabajo en progreso. Y un elemento fundamental aquí, y con esto termino, es que si se quiere hacer política monetaria contracíclica, el elemento de la credibilidad es fundamental. Credibilidad en el compromiso antiinflacionario del Banco Central y todo el desarrollo institucional que eso implica, en particular autonomía, para el cumplimiento de la meta de inflación. Entonces, yo creo que esos son los elementos que quería comentar. Muchas gracias, Hugo. Waldo, Hugo ha mencionado que efectivamente un primer target que teníamos era que la inflación estuviese bajo control y que las expectativas de alguna manera estuvieran totalmente en línea. Hoy, de alguna manera, eso creo que nadie lo duda. Pero, un poco la pregunta va a ese siguiente paso. O sea, nosotros estamos queriendo que la política monetaria tenga esta otra capacidad. Más allá de darle, digamos, a la meta, a la estabilidad, a la tasa de inflación, es si realmente nuestra política monetaria puede realmente tener este rol mucho más activo que claramente no estaba en la preocupación de hace 15 años cuando empezamos con metas de inflación. En primer lugar, Lalo, Gustavo, Elsa, muchas gracias por tenernos acá en la Universidad del Pacífico. Vicente, Hugo y yo aceptamos inmediatamente la invitación de venir a comentar este excelente libro y, sobre todo, por el homenaje a Julio. Sería ideal que la política monetaria en el Perú sea como la norteamericana. En general, el ciclo económico en Estados Unidos se maneja básicamente a través del Banco Central. Uno puede poner a un costado al Ministerio de Economía de Estados Unidos y eso es, salvo en estos tiempos excepcionales. ¿Y cómo opera una política monetaria contracíclica? En Estados Unidos es más o menos como un libro de texto. Si hay amenaza de recesión, la FED baja su tasa de interés, con eso ayuda a recuperar el gasto privado y como la bajada de la tasa de interés también eleva el tipo de cambio, mejora su balanza comercial. Entonces, tanto por el frente externo como por el frente doméstico, la política monetaria es fuertemente expansiva. Y si quieren contraer la economía, hacen exactamente lo contrario. Sería ideal que una bajada en la tasa de interés en el Perú tenga esos efectos. Ahora, la política monetaria puede ser ligeramente contracíclica en el Perú, pero no hace mucho, Renzo en su artículo lo describe, en el 98 era una política monetaria porcíclica, porque no había otra opción. Venía una crisis internacional, subía la tasa de interés internacional, como consecuencia subía la tasa de interés local, no había metas sobre la tasa de interés, la tasa de interés se iba al cielo, y como habían salidas de capitales, el tipo de cambio también subía. Lo ideal hubiera sido contener el alce en el tipo de cambio, pero el Banco Central no tenía reservas. Tenía 10 mil millones de reservas, pero eran 2 mil solamente lo que era del Banco Central. Por lo tanto, en la crisis del 98, básicamente el Banco Central observó, además de bajar encajes, dar créditos, pero esencialmente no pudo hacer mucho. Más bien elevó la tasa de interés, política procíclica, subió el tipo de cambio, procíclica, entonces la economía terminó en una recesión que nos demoró el 98, 99, 2000, 2001. 2008, 2009 fue una experiencia donde por primera vez en la historia peruana, el Banco Central hace una política monetaria contracíclica. Viene una crisis internacional que derrumba la actividad económica y el Banco Central baja su tasa de interés. Nunca antes en la historia había hecho eso el Banco Central. Cada vez que había una crisis externa, el Banco Central subía la tasa de interés, agudizando la recesión. Pero hay un elemento que permitió que eso se haga. Quizá más importante que la bajada de la tasa de interés fue impedir que el tipo de cambio salte como en el 98 y para eso tenía los dólares. Es necesario precisar que el Banco Central en realidad tiene dos instrumentos, que es una cosa que no lo tienen muchos bancos centrales en el mundo. El Banco Central tiene la tasa de interés para controlar la inflación y tiene la intervención cambiaria para evitar que el tipo de cambio fluctúe demasiado. Así nos hemos arreglado desde hace mucho tiempo y nos ha ido relativamente bien. Resumiendo, el poder contracíclico del Banco Central es todavía débil. ¿Por qué? Por la dolarización. Vuelvo a mi ejemplo libro de texto. En el libro de texto, la FED baja su tasa de interés, ayuda al gasto privado y ayuda a las exportaciones netas. En este caso, nuestro Banco Central baja la tasa de interés, ayuda al gasto privado, pero como se eleva el tipo de cambio y como estamos dolarizados, eso tiene efectos recesivos en el corto plazo. En el neto, ¿cuál es el efecto de una baja en la tasa de interés? Seguramente muy débil. Habría que hacer la calibración correspondiente. Por lo tanto, para que la política monetaria sea poderosamente expansiva, esta bajada en la tasa de interés hay que acompañarla con una venta de dólares. Extremando el argumento, si uno baja la tasa de interés con un tipo de cambio tranquilo, esa es una política monetaria poderosamente expansiva. ¿Qué requiere eso? Tener un montón de dólares. Resumiendo, desde el 2003, tenemos una política que permite hacer una política monetaria contractiva con el añadido de que para que eso sea efectivamente así hay que tener un montón de dólares. ¿Cuál es el límite? Es imposible saberlo. Gracias, Waldo. Contra cíclica, ¿no? No contractiva. Contra cíclica. Ya. Yo estoy despierto. ¿Cómo se llama? Ya es con dos divorcios. ¿Ah? Vicente, Waldo nos plantea un banco central de alguna manera bien diferente al que uno tiene, digamos, en el libro de texto, ¿no? Porque este banco central para que haga política monetaria contra cíclica, entendiendo, para empezar, que queremos hacerlo, ¿no? O sea, uno quisiera tener esa herramienta, digamos, dentro de las posibilidades que uno en cualquier gobierno, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo planteas tú, digamos, esta situación de realmente qué tan potente sientes tú que hoy es este banco central en términos de esa capacidad de hacer política contra cíclica de cara a lo que viene? Porque de alguna manera hemos ido usando, para no decir perdiendo, porque si no, Julio me jaca las orejas después, hemos ido usando esas reservas en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta capacidad de hacer política monetaria contra cíclica hoy en el Perú? Gracias, Lalo. Bueno, primero agradecer a Gustavo y Diego por la invitación, la verdad fue, lo recibí muy gratamente, solo tenía que verificar la agenda porque mañana viajaba y por suerte la reunión de hoy día, me aúno también a la felicitación pues a Julio por este reconocimiento que creo que todos estamos orgullosos de eso, nos ponen a otro nivel desde el punto de vista de la institucionalidad, el banco central y como país. También muy gratamente he tenido la suerte de leerme todos los artículos, yo sí me leí todos los artículos, tuve que pedir un día de vacaciones pero lo hice porque hacía un buen tiempo que había dejado de leer artículos tan sólidos desde el punto de vista pues académico y de práctica de la política monetaria y ahorita voy a responder tu pregunta, Lalo, solo discúlpame porque también uno después de tanto tiempo de estar en la alma mater también uno se emociona y aprovecha para dar algunas palabras pues más al respecto. Pero ya para resumir el libro y creo que Elsa lo mencionó es una combinación de arte y ciencia. Yo creo que en el caso peruano se han dado las dos cosas y soy testigo de la calidad de la investigación que se ha hecho en el banco central en los últimos 15, 20 años y definitivamente eso ha alimentado a las decisiones de política en el banco central y creo que los artistas de esto han sido pues han sido mencionados en el libro los gerentes que están acá representando al banco central Renzo, Jorge y Julio que han sabido combinar esa parte del arte de la política monetaria con la ciencia y es por eso que vemos los resultados hoy en día. y ya para responder un poco a la pregunta de Lalo y a la inquietud lo primero que lo que es una reflexión necesitamos tener las bases correctas y me refiero a lo siguiente ¿debería el banco central ser contracíclico? Hoy por hoy el banco central tiene un objetivo que es inflación ese es un solo objetivo y el poder de la política monetaria como lo vemos nosotros al menos del sector privado o de donde estoy yo la FP es y es capaz de manejar de gestionar las expectativas de los agentes económicos de tal forma que la inflación las expectativas de la inflación estén en el rango meta y así medimos la potencia y ha sido potente porque las expectativas no se han desviado dramáticamente en los últimos años si bien es cierto la inflación corriente se puede haber desviado las expectativas han sido han estado bien ancladas y eso es importante las expectativas al final es lo que es lo que hace que la inflación corriente revierta a su media y es el objetivo final del banco central entonces si ha cumplido con ese objetivo con los diferentes instrumentos con un instrumento de política que es la tasa de interés pero con otras cosas las medidas macroprudenciales para evitar pues que la economía se vea afectada cuando tenemos estos choques externos yo creo que ha sido exitoso es un banco central muy potente dado el objetivo que tiene ya si queremos que sea contracíclico y que tenga un objetivo dual de expandir el producto es una pregunta mayor es una pregunta mayor eso cambia la regla de juegos el esquema de metas explícitas de inflación tendría que cambiar tendría que tener dos objetivos y darnos un rango de volatilidad del producto entonces ya yendo a la parte conceptual yo creo que ha sido exitoso y no me queda claro que tan contracíclico debería ser quizás en el anhelo de estabilizar la inflación pueda ser contracíclico es decir cuando vemos presiones inflacionarias sube la tasa de interés en mayor proporción que en mayor proporción que las expectativas de inflación para hacer que la inflación revierta al objetivo deseado pero en esa dimensión puede ser contracíclico pero de ahí a que trate de estabilizar el producto o llegar a tener un target del producto creo que generaría una complicación porque ya manejar la política monetaria con un solo objetivo con todas las fricciones financieras locales e internacionales es una tarea titánica agregar un objetivo yo creo generaría pues un desenfoque en lo que viene haciendo hoy el Banco Central de manera indirecta lo puede hacer y ha hecho que por ejemplo el ciclo del producto sea menos volátil durante la crisis el Perú fue el único uno de los pocos países que no tuvo una caída en el PBI me quedo un minuto entonces y eso fue un poco de alguna forma rol del Banco Central garantizar una estabilidad pues macro pero siempre con el objetivo principal que era la inflación y ya para resumir un poco es tener las bases correctas es importante es decir mantenerte en el objetivo y sobre la base de ese objetivo tomar las decisiones y en segunda dimensión ver si se puede hacer algo para estabilizar el producto y evitar que una desestabilización del producto afecte finalmente expectativas de inflación Waldo quisiera regresar contigo porque tú mencionaste al comienzo que efectivamente necesitaríamos una o de alguna manera está limitada la capacidad del banco justamente porque todavía somos una economía parcialmente dolarizada no tan dolarizada como hace unos años pero todavía parcialmente dolarizada el sector donde yo estoy ahora 45% de las pólizas se venden en dólares más que los créditos no sé me da la impresión de que efectivamente tú de los tres eres el que probablemente más estarías interesado en bajar aún más ese nivel de dolarización podrías aventurar a pensar en decirnos cómo hacerlo eso que quiero que la política monetaria sea tan potente como la norteamericana no tengo duda sobre cómo desdolarizar la cosa más complicada los chicos creo que no habían nacido todavía cuando la economía peruana se dolarizó 89 90 la economía peruana estaba dolarizada sin que los bancos estén dolarizados los dólares estaban en los colchones guardados fuera del sistema bancario entonces cuando se hace la estabilición del 90 y el 91 se decide que esos dólares que estaban en los colchones pasen al sistema bancario y se permite que los bancos acepten depósitos en dólares y por tanto presten en dólares ese es digamos el pecado original buena o mala medida pero ahí nació nuestra dolarización financiera que está muy bien contada en el artículo de Adrián de Adrián Armas entonces dado que hay depósitos en moneda extranjera los bancos empiezan a prestar en moneda extranjera luego como la economía peruana se abrió a la libre movilidad de capitales los capitales en dólares empezaron a ingresar a los bancos los bancos empezaron a prestarse del exterior por lo tanto los depósitos en dólares y los préstamos en dólares del exterior que hacían los bancos alimentaron el crédito bancario en dólares esa es la dolarización qué problema tiene eso el problema que siempre comentamos el problema de la hoja de balance hay familias firmas que tienen sus ingresos en soles y tienen sus pasivos en dólares y un alza en el tipo de cambio puede quebrarlos cómo desdolarizar Marco Terrones y Catao dicen que la manera más efectiva es el esquema de metas de inflación dicen ellos que eso ha contribuido un montón a que la dolarización disminuya pero eso puede tener un impulso inicial ya no hay manera de que la inflación siga bajando entonces digamos que ese efecto ya terminó la otra manera es un poco más práctica cómo se alimentan los créditos bancarios en moneda extranjera a través de los depósitos del público y a través de los ingresos de capitales del exterior entonces si uno interrumpiese o como diría Tobin pone arena en esa máquina bien aceitada que son los flujos de capital uno podría reducir ese ingreso de capitales de esa manera desdolarizar y creo que la SBS también tendría un rol bien importante manejando activos pasivos poniendo requerimientos de capital más alto para los créditos en dólares etcétera el banco ha hecho su tarea en los buenos tiempos se ha puesto un encaje a los créditos en moneda extranjera en el 97 previo a la crisis 98 pasó una cosita que lo describe bien Renzo que los depósitos estaban afectos al encaje bancario pero los créditos de corto plazo no el detalle es que Renzo estaba como gerente general estudios está bien pero Renzo siempre ha sido un personaje importantísimo en el banco central entonces es difícil lo hemos estado consiguiendo no será de corto plazo pero yo aspiraría a que el Perú pues sea como una economía normal como la colombiana o la chilena en términos de política monetaria y eso creo que se puede hacer pero no ahorita pero los colombianos no te permiten tener depósitos en dólares está prohibido aspiraría digo a la desdolarización completa 30 años ahora Hugo tú estás en un sector particularmente expuesto sensible en este tema ¿cuál es tu visión de las cosas en esto? ¿vale la pena arriesgar ese extra de desdolarización? ¿cómo lo harían digamos de modo que la banca no sienta una interrupción que como un poco creo que Vicente trataba de poner en su primera presentación de desdolarización podemos estar jugándonos cosas más grandes por tratar de ganar algunos algo en el margen ¿cómo ves tú el tema de desdolarización? ¿realmente vale la pena ir a un ritmo más rápido que lo que se ha ido? ¿o como dice Waldo hay que esperar que el efecto que es notable en realidad en el caso de Perú de haber cumplido cabalmente con el rol del esquema de meta de inflación eso va a seguir generando digamos su efecto de lentamente desdolarizar activos y pasivos del sistema yo concuerdo mucho con lo que ha dicho Waldo sobre el tema de la necesidad de seguir desdolarizando para ganar potencia de la política monetaria y que sea un instrumento que ayude a estabilizar el ciclo económico o sea aquí la idea es que si tenemos como objeto si nos disgustan las fluctuaciones del producto o sea la sociedad le disgustan las fluctuaciones la excesiva volatilidad del producto la política monetaria puede ser un instrumento adecuado para estabilizar ese ciclo entonces en ese sentido dado que la dolarización impone restricciones sobre la potencia de la política monetaria creo que hay que seguir avanzando ¿cuál es el número mágico? ¿hacia qué nivel deberíamos aspirar por ahí lo que se dice deberíamos ir al 20% que es el tamaño del sector transable o algo por el estilo que es un sector que está naturalmente calzado desde luego porque opera en dólares y yo creo que estamos en esa transición a mí me gustó la categorización que se encuentra en el artículo de Adrián sobre las medidas para desdolarizar por un lado estabilidad monetaria para incentivar el uso del sol como depósito de valor estabilidad financiera había encajes intervenciones cambiarias ¿no? y además políticas de coordinación que tienen que ver recuerdo esa medida que se dio para poner los precios en soles por ejemplo y la desdolarización con metas para los créditos en dólares un poco para romper la inercia que a veces puede ser muy perniciosa ¿no? y se pereniza en ese sentido yo creo que el proceso en general que fue un que marcó un al inicio un contexto retador para las entidades bancarias porque pensábamos que podía ser un proceso relativamente friccional con mucha fricción perdón yo creo que al final al final del día ha ido bastante bien y los niveles de valorización que ahora exhibimos son en parte por la iniciativa que ha tomado el Banco Central no digo que el proceso haya estado libre de algunas turbulencias ¿no? como bien lo saben la gente del Banco Central a veces los bancos hemos mostrado alguna preocupación sobre la dependencia que ahora tenemos del Fondeo en Soles de parte del Banco Central de repente te lo digo como un banco internacional nosotros comprendemos muy bien el tema idiosincrático local sabemos que el Banco Central sea un proveedor de liquidez y con incentivos que están alineados no va a pasar nada o sea el Banco Central no va a hacer cosas que no tengan sentido y en esa línea los bancos comerciales y el Banco Central estamos perfectamente alineados pero a veces cuando tú tienes tus contrapartes en el exterior y no entienden mucho el proceso les llama la atención efectivamente que los bancos comerciales tengamos esta dependencia y eso genera a veces un poco de fricción hay que explicarlo Eduardo ha estado ahí muy activo muchas veces explicándole a sus contrapartes en Madrid para que se pueda conocer este proceso que reitero tiene las particularidades de Perú que es un poco alguna de las cosas que mencionaba Renzo en su artículo ¿no? cómo hemos tenido cómo la política monetaria el desarrollo de la política monetaria en el Perú ha tenido que ser por un lado un proceso de adaptación de buenas ideas pero también de flexibilidad para ir subsanando errores en el camino es un poco el mensaje que me gustó mucho el artículo de Renzo y yo creo que es un mensaje general que en la medida de que vayamos con las particularidades del proceso peruano tomando ventaja de ciertos elementos pues genial y subsanando lo que se tenga que subsanar desde luego en el camino mi punto es finalmente que si deberíamos ir buscando una desdolarización seguramente adicional que reduzca o que minimice la posibilidad de descalce de descalce cambiario y los impactos que eso pueda tener sobre los balances del sector privado esto genera efectos muy perniciosos y ha explicado durante mucho tiempo el temor a flotar que a veces tienen los bancos centrales y por supuesto está justificado yo creo que deberíamos ir a así a esa idea que Waldo lo grafica bien de tener un banco central tan potente como el de Estados Unidos ese debería ser nuestro objetivo nuestra ambición yo creo que es un instrumento poderoso para estabilizar el ciclo y en la medida de que el bienestar social aumente si tienes menos fluctuaciones del PBI pues debería ser un objetivo al que deberíamos ir una de las trabas para lograr ese objetivo es todavía una dolarización niveles de dolarización que generen preocupaciones por descalce de monedas y por los impactos que esto podría tener sobre los balances del sector privado entonces hay que seguir persistiendo las medidas de dolarización las iniciativas que ha tomado el Banco Central fantásticas y también yo creo que de repente ya corresponde un rol más activo al regulador en la imposición de requisitos de capital de provisiones para los créditos en dólares diferenciados de tal manera que las entidades bancarias y el público en general internalice los costos que implica para la economía tener niveles de dolarización relativamente elevados todavía la tarea no ha acabado pero realmente nuevamente el Banco Central dando ahí la hora lanzando medidas que al inicio parecen un poco que ir a pasar pero yo creo que el proceso dentro de todo ha ido relativamente bien Vicente debí haberte dado la palabra a ti antes que a Hugo perdón pero tomo el último punto de Hugo que se ha animado a dar algunas de las medidas por el lado digamos de ese castigo por la externalidad que significa tener créditos en dólares a gente que no necesariamente tiene los dólares para repagar ¿qué te parece ir por el otro lado? por el lado digamos tú estás en un sector hoy día digamos justo de alguna manera en amenaza porque estás hoy muy dolarizado y que digamos esta recomposición de portafolio de las personas luego del desmadre que está haciendo el Congreso perdón no podía evitarlo vas a generar digamos probables efectos efectos cambiarios producto de este tema pero digamos el ir por medidas del tipo de afectar por ejemplo el riesgo percibido respecto a los depósitos en dólares o sea hoy día nosotros tenemos exactamente el mismo nivel de protección sea que tengamos un depósito en dólares o un depósito en soles una opción que no está digamos en la en la caja de herramientas del Banco Central sino de la superintendencia es ir y bajar ese techo y hacer más riesgoso protegiendo simplemente no sé pues en lugar de los ¿cuánto es? como 30 mil dólares ¿no? poner no sé pues 5 mil dólares una cosa así que sea realmente muy diferente en términos de riesgo percibido tener un depósito en dólares de modo de que pase un poco lo que plantea Hugo de que la gente sienta que eso duele y por lo tanto de alguna manera los bancos también reaccionen en términos de su fondeo ¿qué te parece de ideas como esa? A ver y un poco me voy a apalancar en lo que comentó Hugo y sobre la base de dos artículos el de Adrián y el de Renzo ¿no? Ambos un poco resaltan el hecho de que para poder llegar a la situación actual en la cual se implementan medidas macroprudenciales por el lado del Banco Central se tenía que necesitamos una secuencia de pasos previos ¿no? como por ejemplo disminuir eliminar la hiperinflación el fantasma de la hiperinflación eso trae confianza pues en la moneda local y luego tener un un esquema de metas eficientes de inflación que ancla las expectativas de los agentes económicos y ya en una tercera etapa es empezar a implementar las medidas macroprudenciales que no las implementó o no las ha implementado el regulador la SBS y es un poco su géneris ¿no? se utilizaron los encajes para de alguna forma hacer que los agentes económicos obligar a los agentes económicos le hace bancos a que coordinen expectativas y empiecen a desdolarizar sus carteras de activos y también lo menciona Adrián en su artículo la coordinación o el alineamiento de hacer que los agentes económicos coordinen a un nuevo equilibrio de baja dolarización no es fácil porque la dolarización es un resultado de equilibrio se ha dado por alguna razón y hay mucha persistencia mucha inercia en la dolarización entonces estos elementos ayudan a que los agentes interioricen el riesgo de estar dolarizado y ya sea de una manera pues un poco más teledirigida como lo hizo el Banco Central pero hacia adelante probablemente el riesgo de que se ponga este impuesto a los créditos en moneda extranjera va a hacer que los bancos endógenamente disminuyan hacia adelante los niveles de dolarización entonces dicho eso es un tema de como lo mencionas esta propuesta de diferenciar el seguro de depósito ya sea en dólares en soles definitivamente tendría un efecto en los agentes económicos coordinarían sus expectativas de tal forma que empezarían a sustituir los depósitos en dólares por los depósitos en soles y probablemente si esa medida prevalece ya estarían coordinados en este nuevo equilibrio de más soles versus dólares entonces yo creo que hoy por hoy se pueden empezar a tomar medidas macroprudenciales sobre todo porque ya tenemos una economía mucho más estable en el frente monetario sobre todo por el lado de la inflación siempre vamos a estar expuestos a los choques internacionales somos mucho más integrados financiera y comercialmente y hay otro riesgo que lo va a tener que manejar el Banco Central hacia adelante pero creo que es un buen momento para implementar estas políticas las políticas macroprudenciales del Banco Central se dieron hace un par de años pero cuando estábamos justo en una coyuntura difícil lo que creo que se debería hacer hacia adelante es estas medidas macroprudenciales justamente hacerlas contracíclicas cuando estamos en las épocas buenas no esperar a la coyuntura actual en la cual los mercados emergentes están en escrutinio por estos dos choques el de la tasa de interés y el precio de los commodities para implementar estas medidas pero creo que es un buen paso el que ha dado el Banco Central ha tomado la delantera en medidas macroprudenciales y creo que le debería dar la aposta o coordinarlo con el regulador para ver qué más se puede hacer en ese aspecto más micro déjame tú en la primera ronda ya mencionaste un poco tu de alguna manera que no recomendarías digamos ir por un segundo objetivo explícito a la FED digamos o a la tener mucho más claro que el Banco Central nuestro debería mirar el crecimiento yo quisiera que enfatizaras ahora con los riesgos de eso o sea da la sensación de que ya hemos nos hemos graduado y por lo tanto hay que uno siempre quiere acometer más retos ¿cuál sería tu recomendación con respecto a ese punto en especial? si vale la pena o de repente realmente nos podemos llenar más de problemas que de nuevos éxitos sí yo yo creo que en el corto plazo no lo veo como una una avenida óptima para el Banco Central principalmente por que hoy por hoy tienes la dolerización de por medio y si tienes un objetivo en el cual que es un objetivo ligado a algún nivel de actividad económica un desvío de la actividad económica respecto a algún largo plazo del crecimiento del producto interno necesitas tener una política monetaria que realmente pueda afectar la parte agregada de la economía yo creo que hemos sido buenos para afectar para anclar las expectativas de inflación pero no necesariamente eso va a ser tan efectivo en estabilizar toda la economía cuando tienes pues informalidad tienes diferentes tipos de fricciones financieras micro en el mercado cuando tienes un nivel de la relación todavía elevado y más aún no sabemos no tenemos data confiable de desempleo y hay una relación muy directa inversa entre desempleo y crecimiento del producto sobre un nivel potencial entonces yo creo que todavía falta es un tema de medición que es lo que se quiere anclar hacia adelante desvíos del producto respecto a qué qué data vas a usar para realmente medir esos desvíos si es el desempleo el empleo entonces hay varias complicaciones pero creo que la más importante es qué tan potente puede ser el banco central para afectar actividad económica y yo creo que son muy potentes para afectar expectativa de inflación muy buenos para estabilizar el cambio pero siempre con el objetivo de evitar que afecte a la inflación la intervención ha sido exitosa y ha evitado que se descarrilen las expectativas inflacionarias y también por el otro lado expectativas inflacionarias entonces yo me enfocaría en eso y quizás más adelante cuando realmente se haya ido se haya disminuido la valorización a niveles internacionales tengamos buena información para medir indicadores de demanda por el lado de empleo desempleo en ese momento nos podríamos cuestionar si realmente hace sentido tener un objetivo dual para la política monetaria Waldo Hugo mencionó al comienzo que uno de los elementos críticos había sido credibilidad un choque en la mesa en línea con lo que dice Vicente de alguna manera irnos por este segundo objetivo no perdemos o no arriesgamos de alguna manera esto que ha sido tan difícil de ganar que ha sido justamente esa credibilidad del Banco Central que de alguna manera como plantea Hugo ha sido fundamental para anclar expectativas también un minuto para salirme un ratito de tu pregunta porque en realidad no hemos tenido el tiempo para hablar del libro en realidad les digo a los chicos que tiene tres capítulos bien bonitos un primero bien emotivo con las palabras de Gustavo de la rectora y la respuesta de Julio un segundo que es un poquito más descriptivo de la política monetaria y otro tercero del que no hemos hablado mucho que todos son modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general como les gusta ahora los muchachos quiero hablar un minuto de estos de estos modelos ¿cómo opera el Banco Central peruano? el Banco Central peruano tiene dos instrumentos la tasa de interés y la intervención cambiaria en los modelos en todos hay esta ecuación que los chicos deben recordar la ecuación de arbitraje no cubierta de tasas de interés o sea libre movilidad de capitales si uno se mete a ese mundo es imposible replicar lo que hace el Banco Central peruano porque por definición si uno tiene libre movilidad de capitales no puedes controlar al mismo tiempo la tasa de interés y evitar la volatilidad cambiaria entonces allí hay un arreglo que habría que hacer los modelos en rigor en el Perú tanto el tipo de cambio como las reservas internacionales son variables endógenas tenemos un esquema de flotación sucia no es una flotación limpia todos los modelos trabajan con una flotación limpia que hay que que hay que chequear volviendo a tu pregunta este tema de los dos objetivos en rigor vale la pena recordar al gran Timbergen Timbergen nos dice tienes dos objetivos dime cuáles son tus dos instrumentos si no no me digas nada uno mira a la FED y uno mira a la FED como un Banco Central con dos objetivos es el típico Banco Central que tiene dos objetivos a la FED le importa tanto la inflación como el desempleo uno lo escucha a la Yelling y efectivamente es así pero tiene solo un instrumento entonces como hace compatible que con un instrumento puede alcanzar dos objetivos generalmente la inflación se mueve junto con el nivel de actividad económica crece el nivel de actividad económica crece la inflación entonces con un solo instrumento si yo quiero enfriar la economía bajo la inflación y enfrio la economía y si quiero levantar la economía la inflación debe estar baja el producto debe estar bajo con un solo instrumento levanto la economía y elevo un poquito la inflación y que pasa cuando se presenta un choque de oferta adverso la inflación sube Banco Central debería subir la tasa de interés el producto baja el Banco Central debería bajar la tasa de interés entonces en la práctica no puede hacerse cargo de los dos objetivos en ese caso lo que hace es evaluar si el choque de oferta es transitorio o permanente si es transitorio no mueve la tasa de interés si es permanente mueve la tasa de interés entonces esta idea de migrar me parece importante pero ¿cuál es el segundo instrumento? sería ideal una 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 compaginación fina con el MEF de tal manera que el Banco Central diga yo me ocupo de la inflación y tú te ocupas del nivel de actividad pero dado que eso no va a pasar nunca creo que lo más razonable es procurar que operemos por lo menos como el Banco Central americano que por lo menos puede combatir la inflación y el desempleo cuando los choques son de demanda y generalmente felizmente los choques son de demanda los de oferta son esporádicos y transitorios la última palabra para ti tu mirada con respecto a este tema de ir a un segundo objetivo que alguna gente ha promovido incluso en la campaña presidencial por el lado de objetivo dual yo no sé si sea un tema que necesariamente se tenga que implementar de manera explícita hoy en día digamos conceptualmente el esquema de metas de inflación te permite esa discrecionalidad para darle soporte a la demanda cuando eventualmente se necesite pero tienes tu elemento de regla que ancla esa discrecionalidad que es conseguir el objetivo de inflación si los choques son de demanda entonces estás alineado si principalmente los choques que generan las fluctuaciones del producto son choques de demanda entonces los movimientos de la política monetaria digamos van en el mismo sentido si la inflación es baja porque hay ausencia de demanda entonces puedes reducir tasa la inflación regresa a su nivel objetivo y la demanda agregada también o el PBI también entonces esa discusión o este esquema de metas de inflación yo creo que en alguna medida le otorga al Banco Central la posibilidad de dar soporte a la actividad a la actividad económica siempre y cuando no entre en conflicto con la meta con el objetivo de estabilidad de precios entonces yo creo que ahí tenemos alguna parte de la discusión si quieres zanjada ahora hacerlo explícito puede ser un poquito complicado por un poco los temas de información que mencionaba Vicente manejo de datos etcétera la definición misma del objetivo qué cosa es lo que vamos a buscar como objetivo de pleno empleo es el empleo es el PBI cómo lo vamos a medir etcétera y eso requiere no solamente temas de medición sino también un tema de desarrollo institucional un tema de desarrollo institucional estamos con tarjeta roja un tema de desarrollo institucional como el que tiene la FED además con un National Bureau of Economic Research que te da la fijación de los ciclos la medición de los ciclos etcétera por el momento me parece que la posibilidad de hacer política contracíclica y estabilizar PBI el esquema de metas de inflación es una posibilidad pero muchas gracias a los tres les pido un aplauso para los tres quería hablar solo tres minutos inicialmente en la mañana estuvo comentando a Tim Hartford el de Undercover Economy que hablaba de los errores que tenemos siempre en proyecciones enfatizó y beneficio de Keynes Keynes acertó después en la bolsa pero ninguno de ellos predijo la magnitud de la gran depresión ni la fecha lo mismo ha pasado ahora con la crisis de Lima en el septiembre de 2008 y realmente difícil predecir porque no tenía por qué suceder de la manera que efectivamente ocurrió y eso no es de de Tim Hartford pero Ragu Rayán pongamos que hasta el 2005 viene diciendo que se producía la crisis podía producir una crisis nunca pensó una situación tan grave con la efectividad que se dio en el 2008 porque se lo he preguntado si esperaba una aceleración esperaba problemas pero no lo que pasó efectivamente después de 2008 Bill White amigo de Renzo Rossini canadiense jefe de estudio del BIS que estoy en Lima inclusive del Banco Central varias veces también la pregunta del BIS era que estaba creándose una burbuja que había que subir la tasa de interés con una política de inclinarse frente al viento no sé si su sugerencia era buena cuando había euforia pero antes de subir la tasa de interés tenía que subir demasiado afectando la economía incluso así no desinflarse la burbuja pero también le pregunté si creía que podía pasar lo de Lima no pensaba simplemente que íbamos ante una desaceleración importante incluso cuando ustedes ven lo del Big Short que han visto la película o han leído el libro ustedes pueden ver que efectivamente varios estaban pensando que iban a ganar por la caída en el valor de esos papeles nadie estaba pensando tampoco una casi depresión que fue lo que tuvimos o la gran recesión incluso Núñez Rubini el Doctor Doom que supuestamente acertó en su predicción de la crisis de 2008 acertó pero por las razones equivocadas para él sencillamente el mundo iba a dejar de financiar los déficits en cuenta corriente de Estados Unidos y que pasó con la crisis toda la plata más bien se fue a Estados Unidos con esto quiero decir que cuando uno es un banquero central tiene que tener humildad humildad pero también reconocer que así como se equivocan los expertos los mercados todavía se equivocan mucho más los mercados siguieron comprando acciones antes del derrumbe del 29 de la bolsa los mercados siguieron apostando por acciones antes de septiembre de 2008 los mercados se iban comprando todavía los subprime o sea no es que Fisher o Keynes se equivocara millones se equivocaron y hay que reconocer que los mercados pueden estar fuertes fundamentos por mucho tiempo y de a veces la justificación de intervención y no solo son mercados emergentes cuando uno conversa con los daneses con los suecos con los suizos la razón por la que pone en tasa de interés negativo es preocupación de apreciación excesiva del tipo de cambio Suecia ha comenzado a comprar dólares Dinamarca ha comprado tanto dólares que ahora sus reservas son 40% del producto es decir muchas veces creemos que simplemente el esquema norteamericano europeo en una intervención es el que prime en el mundo cuando tenemos países pequeños con mercados poco profundos y tenemos que la cantidad de dinero que se manejan los grandes inversores son dos veces y media del producto mundial solo los 500 administradores de fondos más grandes del mundo tienen 1.3 veces el PIB mundial 1% de eso es más que todo influjo bruto o flujo al exterior que ha habido en mercados emergentes en un solo año y por eso con mercados poco profundos plantear y de ese prudente pero hay que ser humildes hay que saber también que el mercado puede que tenga razón y por eso cuando hemos intervenido también hemos dejado que se aprecie algo o se deprecie algo y hemos intervenido casi siempre probablemente siendo más conservadores cuando se apreciaba en 2012 compramos 300.400 millones que es lo que hemos vendido en términos netos en los últimos tres años y medio una crisis que fue bastante prolongada pero el otro punto que quería mencionar además de prudencia y creo que hemos actuado y creo que los banqueros centrales deben actuar con mucha prudencia no conocemos bien el futuro y debemos ser realmente prudentes con las acciones que tomamos lo otro es flexibilidad debemos tener la flexibilidad para reaccionar frente a crisis todas las crisis son distintas esta frase común que todas las familias normales se parecen entre ellas pero cada familia disfuncional es diferente a la otra es cierto y cada crisis es distinta a la anterior y por eso uno tiene que tener la flexibilidad para poder reaccionar rápidamente y aprovecho como publicidad servir podemos nos dejar metidos al banco central resta esta flexibilidad porque no nos permite estar cambiando rápidamente pero eso no es importante sirve para terminar algunos comentarios con respecto a lo que se ha dicho acá hemos tenido política anticíclica el profesor Deralo Morón tiene dos artículos el mismo escuchó una presentación señalando que el Perú ha sido el país con la política modernidad más claramente anticíclica en los últimos años el mayor de América Latina en política fiscal no ha visto lo mismo lo que critica el Gobeck es que todavía no tenemos los pantalones completos porque usamos encaje que no sé si es correcto por nueve países como Portugal muchos de los pequeños siguen usando encaje o sea él cree que ser como Estados Unidos será la relación no estoy tan convencido de ello obviamente si el mercado capital está muy desarrollado es casi imposible aplicar encajes por otros casos como uno ve en varios países desarrollados o europeos pequeños uno ve que podría utilizarse todavía y fue claro el 2008 y 2009 yectamos casi 9% de producto fuimos el segundo país latinoamericano de baja latas de interés después de Colombia y la bajamos al segundo nivel más bajo Chile a 0,5 nosotros a 1,25 solo República Checa y Tailandia llegaron a niveles similares al nuestro 1,25 fue una política anticicla y creo que funcionó y también esta oportunidad lo que pasa es que también usamos encaje en mayo de 2013 cuando Bernanke el 29 de mayo reconoce ustedes anuncia que va a iniciarse el retiro del estilo monetario comenzamos a bajar encaje y bajamos de cerca 21% de promedio a 6,5 que está ahora eso da un fondeo mayor a los bancos ha permitido crecimiento del crédito ha permitido que esta organización de depósitos fuera compensado en gran medida con esta reducción de encaje hay otras medidas como el descalce de activos para hacer los bancos que lo he hecho con los repos que comentó Hugo Perea pero no voy a detenerme en eso pero hemos sido anticíclicos lo que pasa cuando comienza a subir la inflación es una cosa difícil ya que no hay que pensar solo en bancos europeos Inglaterra Japón o Estados Unidos los países que no tienen su moneda como reserva están más limitados no es de dolarización o no de dolarización y uno lo percibe realmente en los países que su moneda no reserva si tiene una inflación alta sencillamente como es una presión cambiada también que puede aumentar más la inflación nosotros con nuestra inflación reciente hemos relacionado como casi todos los bancos centrales en la región tanto alianza del pacífico porque Brasil es un caso aparte Brasil a los que no queremos llegar que tenemos que subir tanto la tasa de interés para regresar la inflación al rango pero Chile la subió Colombia la ha venido subiendo la ha subido de 50 puntos básicos el temor que tenía y eso puedo confiar ahora porque la situación ha cambiado es que llegáramos como Colombia tenemos una inflación que subía y expectativa de inflación que subía sabíamos que era un choque de oferta pero también sabemos que es mucho más costoso bajar la inflación después mantener la credibilidad del banco central es sumamente importante y por eso subimos 100 puntos básicos este septiembre Colombia ha subido mucho más y subimos diciembre enero febrero felizmente tanto la inflación como la expectativa de inflación comenzó a bajar Colombia sigue subiendo y probablemente va a seguir subiendo porque la expectativa de inflación se le está añadiendo de la mano Chile sí se acalmó en la inflación México su última subida fue 50 puntos básicos no hablo de los otros países como Uruguay ya no tiene inflación de 10% olvidemos de ello Brasil encima de 10% olvidemos de ello Argentina ni hablar pero de los países mejor manejados todos han tenido que subir su tasa de interés estén dolarizados o no estén dolarizados y si uno ve la situación de estos cuatro países creo que el que ha aplicado política de mayor desde 2013 ha sido el Perú precisamente desdolenciación es cierto que inflación más baja siempre esperábamos que ayudara la desdolenciación y ayuda pero entre 2001 y 2007 hemos tenido una inflación como la norteamericana y aún así la desdolenciación ha sido sumamente baja desde 2007 obviamente no pensamos competir con Estados Unidos esta recesión nosotros no ya no es es más baja la de Estados Unidos pero bajó muy despacio la dolarización y es un proceso muy largo no sé a qué ser en unos países han tomado unas medidas en Israel pongamos los contratos en dólares no se pueden someter al poder judicial o sea no tiene el mismo peso que se fue en cheque hemos pensado incluso parte tributaria alquileres en dólares la mayor parte no paga impuestos realmente si pagaran impuestos sabían que es mucho más fácil la persona natural en vez de estar calculando el tipo de cambio y sobre el pagar impuestos sencillamente darlo en soles pero no sé cuánto ayudan yo creo que en el margen pueden ayudar algo más cuando nos hemos acostumbrado en un escenario estar trabajando sabiendo que la gente puede optar por otra moneda no hay la provisión como en Colombia en México en Brasil y creo que eso es un beneficio a la larga en Colombia creo que parte de la presión cambiaria que lo estoy viendo es gente que sacaba su plata el país sencillamente porque no tenía oportunidades como se vive la crisis asiática la gente indonesia con dedos en dólares que tenía rupias se fue en Singapur para comprar dólares es decir tener los dólares en el país tal vez sea mejor que no te lo fuera hay que buscar una medida precios lo que mencionó seguros Lalo Morón 45% de dólares ahí más bien tratar de realizar algo porque no es un camino fácil a no ser que se pongan controles o no se pongan cosas diferenciadas el seguro de depósitos no creo que funcione por la dolarización es básicamente de empresas uno ve incluso el gráfico de Adrián dolarización de la Purima 4% o sea cuanto más bajo sea el nivel de depósitos de ingresos están más solarizados es grandes depósitos no cubiertos por fondos de seguro de depósitos y comerciales los que están básicamente en dólares Bolivia optó por impuestos a transacciones financieras para más en dólares que cuando eran bolivianos y la ha funcionado más o menos pero no sé cuánto ha sido el resto de las medidas pues no creo que sea un objetivo fundamental cierto que complica más en el manejo del Banco Central pero repito hemos tenido de acuerdo Santiago Levy en su libro también el país con la política monetaria más anticítica de América Latina hemos podido cumplir la función sin desdodalizarnos o sea sí ese es un objetivo también que hay que tener y con cautela hay que buscar cómo irlo desdodalizando porque no sea realmente algo que esté ocupando nuestras mentes permanentemente por los riesgos que puede implicar que sencillamente la gente prefiera tener la plata afuera otro objetivo lo tenemos implícitamente y lo dijo Hugo en meta es inflación está dentro si la inflación es por demanda es porque la demanda está creciendo más que el producto potencial o sea implícitamente estamos teniendo ahí una receta anticíclica el problema es cuando es un choque de oferta que no reaccionamos a no ser que se transmite expectativa de inflación y ahí la historia es otra pero sería igual otra incluso si tuvieron su objetivo dual ahora quiero referirme a intervención cambiaria por eso típicamente se creen los banqueros particularmente acá tengo a Eduardo que nuestra preocupación esencial esa es tarea financiera no ha sido la preocupación esencial obviamente si hubiera habido una devoración de 80% de dos meses nos asustaba la salud de este bancario y la recesión que podría haber después pero el destino principal ha sido evitar recesión por varios factores por la hoja de balance que decía en el caso de empresas que mencionó creo que Waldo o Lalo en la parte de familias que tiene hipotecas o créditos vehiculares en dólares porque sencillamente le queda menos capacidad para gastar otros bienes cuando su cota en dólares subía segundo porque los depósitos que todavía de retail minoristas se mantienen básicamente en soles y allí hay una inercia muy grande demoró un montón de tiempo que se fueran de dólares a soles todavía el dinero que se ha pasado a dólares es básicamente institucional el hot man y el corporativo el retail todavía en su mayor había algo que se ha pasado a dólares obviamente por la mayor parte sigue en soles incluso no puede verlo en las ETC mismas sigue todavía una buena parte en soles una depreciación muy rápida podría estar induciendo a que una mayor porción de depósitos se trasladara a dólares y con esa inercia tomaría mucho tiempo que retornara nuevamente a soles y el tercer factor que tiene que ver con la inflación hemos estado con un mercado laboral débil con un crecimiento bajo la inflación la depreciación perdón se trasladara a inflación el pass through que estimamos nosotros es asimétrico es punto uno para apreciaciones punto dos para depreciación y ha subido y ha subido porque la depreciación ha sido persistente ha sido sostenida y expectativa de más depreciación cuando tiene un mercado laboral débil donde el aumento de sueldos va a ser en consecuencia pequeño una inflación alta simplemente significa menor capacidad de gasto porque los sueldos no van a subir a ese ritmo y eso es recesión o sea tenemos preferencias lexicográficas cuando interveníamos era porque queríamos evitar recesión y creo que la hemos evitado hemos sido el país en que se ha mantenido el crecimiento de consumo más alto dentro del alianza del pacífico no estamos hablando del aporte de sectores primarios como minería del crecimiento de 4 a 4 en el primer trimestre que es el sector de los primarios sino consumo creciendo 3, 4 3, 5 últimos 3 años y eso creo que ha sido por evitar precisamente esta recesión particularmente cuando hemos tenido una política fiscal que cuanto inversión pública más bien ha sido contractiva tanto el año pasado como el 2014 creo que hemos estado cumpliendo con esos objetivos ahora obviamente faltan un montón de cosas obviamente suceden un montón de problemas pero creo que decir que esa política no ha sido anticíclica creo que sería un poco injusto porque efectivamente lo ha sido y como no quiero que parezca que estoy criticando a los panelistas que lo han hecho muy bien con esto muchas gracias primero por el libro muchas gracias por el monaje y gracias por la presencia de todos ustedes bien buenas noches vamos terminando ya con este magnífico evento creo que hemos tenido una clase de macroeconomía muy muy interesante tanto con los panelistas como con Julio creo que después de la intervención de Julio le queda alguien duda si es que la política monetaria ha sido anticíclica o no tendríamos que decir que si ha sido pues bueno es el homenaje a Julio bueno 25 años de estabilidad de estabilidad económica no es poca cosa que ese es el tema en el cual digamos se enfoca un poco el libro y se enfoca un poco también el homenaje digamos a Julio no solo en el Perú sino en la región y por eso tenemos que darle gracias a Julio y tenemos que darle gracias al Banco Central en general el libro presentado es de gran utilidad para realzar lo bueno creo que uno de los panelistas lo mencionó y yo quiero enfatizar eso lo bien que se hicieron las cosas en un país no acostumbrado a hacer bien las cosas y donde resaltar lo malo y criticar los errores es básicamente un deporte nacional si no veamos lo que pasa con la selección peruana de fútbol o lo que está pasando ahorita en el ambiente de la segunda vuelta electoral bienvenido por ello el libro y felicito a los editores a Gustavo y a Diego por la idea y por la brillante ejecución del libro naturalmente pueden haber ocurrido errores en el camino Julio lo ha mencionado también o demoras en la toma de decisiones o falta de profundización en algunas medidas de política económica particularmente política monetaria porque siempre hay espacio para nuevas publicaciones que destaquen ello y planteen las respectivas recomendaciones entonces aquí también un llamado a que se realicen nuevos trabajos un poco sobre la base de este esfuerzo probablemente para validarlo pero probablemente también para cuestionarlo pero quiero regresar al tema de fondo que es el tema de la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera del país para insistir una vez más en su importancia particularmente para quienes no han experimentado una crisis como la de la década de los 80 en el Perú y por ello podrían eventualmente minimizar su rol y eso lo vemos los que somos profesores cuando a veces discutimos estos temas en clase y muchas veces los alumnos que llegan al salón no están al tanto de eso más allá de tener unas breves nociones históricas de lo que pasó no tienen mucho conocimiento afortunadamente experiencias contemporáneas en varios países de la región gracias a la abundante información disponible también ahora por internet que es lo que utilizan bastante los alumnos ayudan a mostrar los graves perjuicios de no seguir las leyes económicas básicas como se menciona en el texto entonces los profesores de economía tenemos un papel fundamental en enseñar no solamente los textos tradicionales de macroeconomía sino las lecciones de las graves crisis particularmente la nuestra de los 80 para lo cual este libro aporta información abundante y un muy buen análisis mi reconocimiento por ello a todos los autores de los ensayos que forman parte de este libro quienes además son profesores y muchos de ellos de esta casa de estudios mi generación que creo que es similar a la gran mayoría de los autores del libro aún cuando hay varios más jóvenes también estuvo en las aulas universitarias o iniciando su vida profesional en los años 80 entonces ustedes se imaginarán el escenario que nosotros enfrentábamos Gustavo creo que lo comentó alguna vez el escenario que teníamos realmente era muy pesimista dada la severa crisis económica pero también la violencia terrorista recuerdo varias veces haber envidiado otras economías y no solamente yo todos mis compañeros todos mis colegas probablemente pasaron por eso envidiar lo que pasaba en otros países algunos de los países de la región el ejemplo claro Chile entonces y dudar en realidad que pudiéramos llegar a niveles similares de estabilidad macroeconómica recuperar el sol era algo casi imposible ello determinó entre otras cosas los fuertes fenómenos migratorios e migratorios ¿no es cierto? muchos de ellos permanentes lamentablemente o al menos de largo plazo pero también hay que reconocer que de nuevo en épocas malas también se aprovechan situaciones dado que el costo de oportunidad para muchos de nosotros era bastante bajo entonces era el momento oportuno de salir ¿no es cierto? invertir en capacitación y salir a estudiar los pobrados afortunadamente con el correr del tiempo cada vez más gente ha ido retornando entonces cada vez más gente sale a capacitarse cada vez más gente sale o perdón regresa digamos al país y muchos de los mejores economistas que han estado regresando al país han estado regresando al Banco Central de Reserva y ese punto es bien importante evidentemente también en el Unión del Pacífico ¿no es cierto? pero digamos al Banco Central de Reserva que es lo que estamos hablando ahora concluyo por ello agradeciendo a los diversos directorios del Banco Central a partir del año 90 y muy especialmente a Julio por su invalorable aporte más de 15 años ¿no es cierto? o sea más de la mitad del tiempo de los 25 años que estamos hablando ahora de estabilidad económica y financiera así como a todo el equipo de funcionarios competentes del Banco Central de ayer y de hoy que durante los últimos 25 años nos han permitido hacer realidad mi sueño pero también imagino que el de todos los peruanos que es vivir una estabilidad monetaria y financiera termino agradeciendo al moderador y a los comentaristas porque con su participación han realzado esta presentación y a todos los presentes por haberse tomado el tiempo para acompañarnos muchas gracias aplausos